Sí, es el capítulo número 52 de los congresos nacionales de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, de la cual tenemos una gran expectativa. Los objetivos son muchos, entre otros, primero, dar a conocer nuevamente este lugar tan exitoso, que actualmente tiene un boom inmobiliario, con más de 140 desarrollos, y que nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Que el sector inmobiliario es un sector dinámico, es un sector que siempre se está moviendo, y hay que tomar en cuenta que no solamente es la vivienda, porque la propia vivienda tiene sus nichos, los nichos desde lo que es interés social, medio, residencial y de lujo, pero adicionalmente a esto tenemos lo que es la industria y el comercio.